Unas palabras para ti con el hermano John Es un hallazgo impresionante a tan solo 250 metros de una gradería en las ruinas de un coliseo en Francia que se usó para batallas entre gladiadores y animales salvajes en el siglo 1 y 2 después de se encontró una serie de tumbas donde arqueólogos han desenterrado, escuche esto, cientos de esclavos romanos cuyos esqueletos aún portaban grilletes en los cuellos y tobillos y monedas sobre la cuenca de los ojos. Según se informó, los sepulcros constituyen una importante necrópolis utilizada para los masacrados en el coliseo. Explica el director de esta excavación que la costumbre romana exigía colocar monedas sobre los ojos de los difuntos para que el espíritu de la persona pudiera pagarle a un barquero que lo llevaría a cruzar el río que los romanos creían dividía el mundo de los vivos del de los muertos. Amigo, amiga, debe ser impresionante ver restos de humanos que murieron en los antiguos coliseos y con monedas en sus cuencas para poder ser guiados en las sombras del más allá. A la muerte como tal y no sin razón, la Biblia la llama el postrer enemigo del hombre y todos luchamos de una manera u otra frente a su desesperanza. Estas son unas palabras para ti. Escuche el mensaje que nos da la Biblia sobre la guía en la muerte y más importante aún después de ella. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Señor, señora joven y señorita, para guía en las sombras de la muerte, solo se necesita tener a Dios de nuestro lado. Solo Cristo venció la muerte. Él es vida eterna y guía segura en el más allá. Unas Palabras para Ti es patrocinado por la Fundación Casa Berea ONG Internacional. Jama Bendiciones, Grupo Apocalipsis Uruguay y esta radio emisora o canal de televisión. Búscanos en internet y en Facebook o escríbanos a unaspalabrasparati.com. Los esperamos de lunes a viernes en Unas Palabras para Ti.